¡Largaron! Siempre con el 4 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 2 y el 3 que van a ir en búsqueda de la puntera, cuarta queda la competida número 7, están en los 500 ahora, siempre el 4 firma en la vanguardia, con ventaja sobre el 3, el 2 abierta el 7 y se aprestan las competidoras a hacer ingreso a la recta final. Últimos 400, aumento, maldico, siempre el 4 en la vanguardia, intenta la disparada, mantiene ventaja sobre el número 3 que va a ir en búsqueda de la puntera por el lado de la pista que es el número 2, abierta lo hace el 7, últimos 300, aumento, maldico, siempre el 4 en la vanguardia, con ventaja sobre el número 3 que queda en el segundo lugar, abierta lo hace la competida número 7, Último 150, aumento, maldico, siempre el 4 en la vanguardia, todavía con ventaja sobre el 3 y el 7 que dirime en el segundo lugar, abierta lo hace el 2, último 50, aumento, maldico, siempre el 4, con ventaja sobre el 7, pocos metros, 4 con ventajas apreciables sobre el 7 y cruzaron el disco.